¡Repeitona su total! En el feliz aniversario del asentamiento humano Los Geranios en Piula Domingo 24, 24 de julio, desde las 7 de la noche, en la avenida principal Y la celebración será como se bebe, con la maquinaria sanjuanera ¡Corazón sensual! ¡Una llamadita tuya estoy esperando! ¡Sí! ¡Corazón sensual! ¡Y yo me embriago años para olvidar! ¡Con todos sus colazos! ¡Y desde esa pichica llega! ¡El encanto del valle! ¡Sí! ¡El encanto del valle! ¡El encanto del valle! ¡Con todos sus éxitos! ¡Desde las 7 de la noche! Domingo 24, 24 de julio, en la avenida principal Auspicia, polos y estampados Gris Yor Bodega Abel, promotora Tapujima y Bodeguita Migrens